Buenas gente, soy Nicolás y hoy toca el unboxing de los monitores de estudio Presonus Eris 3.5. Bueno, acá están los Presonus, estos son los, como ya dije, Eris 3.5. Son unos monitores de estudio activos, es decir, en realidad uno de los dos es activos, el otro es pasivo. Que un monitor de estudio sea activo, o sea, que un parlante en general sea activo, significa que no necesita de una potencia externa o de un amplificador externo, mejor dicho, para que funcione. Ya dentro de uno de los dos parlantes, que es el activo justamente, viene la amplificación para que se puedan usar de una. Bueno, lo enchufas a la corriente y ya funciona, no necesitas un amplificador externo para hacer que suenen. El nombre de 3.5 viene justamente porque el buffer es de 3.5 pulgadas, es un buffer de Kevlar, y tiene también un tweeter de 1 pulgada de domo de seda, si no me equivoco. Bueno, empecemos con el unboxing. Siempre infaltable, un cuchillito para los unboxing. Vamos a ponerlo de este lado. La caquita es bastante chiquita para que vengan los dos, así que lógicamente al ser de 3.5 pulgadas son bastante chiquitos. Bueno, acá viene un papelito con un poco de espuma absorbente, y está cortado como en 4 cuadraditos, por lo que entiendo, esto es para ponérselo debajo de cada uno de los monitores, para que no se muevan y no generen vibraciones, así no se distorsiona tanto el ruido. Son chiquitos, está para dividirlos en 4 y ponerle uno en cada esquina. Pero muy bueno que lo incluyan, aunque sea un poquito de espuma. Acá el uso 1, son súper chiquititos. Ya eventualmente haré un review diciendo cómo suenan. Pero por lo que vi, son muy buenos monitores y la verdad que a muy buen precio. Sostengo que para una habitación chica, como es mi caso, yo los elegí chicos, los elegí de 3.5 pulgadas justamente por eso. Porque la parte donde los voy a poner de la habitación es chica, tengo una pared atrás y una pared atrás mío, por ende el sonido puede rebotar mucho y puede generar que unos monitores más grandes suenen muy mal, porque rebota mucho el sonido. Hay mucha vibración. En cambio estos, al ser más chiquitos, pueden dar un muy buen sonido igualmente, pero no va a rebotar tanto. Vamos a abrirlo, para verlo, a ver el material sonido. La verdad que son de madera. Acá adelante tienen otro material que es más como, no sé si plástico, pero sí, el cono, son muy bonitos. La verdad que son súper estéticos, son súper bonitos, son súper sencillos también, y creo que eso también los hace más bonitos a mi criterio. Y acá atrás, nada, dice, pero son un C5, High Definition Near Fields Studio Monitor. Ah, eso es importante, son unos monitores de estudio de campo cercano. ¿Eso qué quiere decir? Que no son para tenerlos lejos, justamente. Son para escucharlos bastante de cerca, para que tengan más precisión en lo que es a la hora de monitorizar, digamos. Y acá atrás tiene justamente el negativo y el positivo para los conectores de bafle, del cable de bafle. Acá viene el enchufe justamente para el que es activo, solamente uno de los dos va enchufado a la corriente, eso es porque uno es activo y el otro es pasivo. En caso de que los dos sean activos, tendrías dos enchufes, porque el monitor que es activo tiene que tener, justamente tiene que estar conectado a la corriente, para que el amplificador que tiene dentro tenga corriente y pueda alimentar tanto a este como a este. En caso de que los dos sean activos, necesitas dos, porque cada uno tiene un amplificador interno que lo maneja. Acá está el monitor. Acá está el otro. ¿Qué olor de nuevo? Acá está el otro, como verán, este es distinto porque justamente esta es la manera de diferenciar el pasivo del activo. El pasivo no tiene nada adelante, en cambio el activo sí, el activo tiene para regular el volumen y tiene dos conectores, un auxiliar de entrada y uno para conectar los auriculares, o sea un auxiliar de salida. Y bueno, por suerte tiene un botón de encendido y apagado en la parte de adelante, muchos lo tienen atrás, pero para mí es mucho más cómodo tenerlo adelante, la verdad. Bueno, las especificaciones acá son las mismas, con el 3.5 de Kevlar y Twitter de domo de seda de una pulgada. Y por atrás vemos que es distinto, no tiene solamente el conector para positivo y negativo de los cables de bafle, sino que también tiene un ecualizador, pequeño ecualizador acá adentro, que te lleva a menos 6 decibelios y más 6 decibelios, tanto uno para las frecuencias altas y otro para las frecuencias bajas. Y tiene para conectarle, o sea, y el input que tiene son un cable de línea no balanceado, RCA, para el derecho y el izquierdo, o si no, un cable TRS balanceado, también para derecho e izquierdo, y obviamente acá para conectar el cable que lo alimente. Acá dice que va de 100 a 240 volt a 50 a 60 Hz, y consume 60 watts, son de 60 watts. Y por último, bueno, por último en la caja tenemos, ah, mirá que bien, bueno, viene otro cable de alimentación más, por si no tenés esta entrada, esta es una entrada recta, supongo que será para los 110 volt, a ver. Bueno, tiene dos cables de alimentación, por si no tenés esta entrada, tenés esta, está bien, me parece bien tener opciones. Y bueno, acá justamente te viene con el cable de bafle para conectar uno con el otro, el RCA, por si lo vas a conectar por línea no balanceada, y acá también viene uno para la línea de salida, que es un 3,5 a 3,5. Obviamente si lo querés conectar por TRS salida balanceada, que es lo que voy a hacer yo, tenés que comprar un cable aparte. Bueno, gente, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó denle me gusta y suscríbanse, la idea es intentar seguir subiendo videos de unboxings y eventualmente de reviews, también probablemente haga un armado de una PC, para el que no sabe cómo hacerlo, que tenga algún tip si es que lo necesita realmente, y si tienen algún comentario para hacer, para mejorar los videos, algo que les gustaría que haga, déjenlo abajo en los comentarios. Muchas gracias y bye.